Bueno, ¿qué tal Laura? Muy buenas tardes. Antes que nada, gracias una vez más por invitarme. Ser tan amable como siempre, así que bueno, para hoy, para toda la audiencia, agradecerle. Y gracias por permitirme este espacio también, así que bueno, contento. Me alegro mucho. Felicitaciones, Renzo. Además, ¿es tu primer campeonato en auto? Exactamente, el primer campeonato en auto. En moto, bueno, ya años atrás tuvimos varios campeonatos, pero bueno, era la espina del auto, así que contento, contento. Yo siempre lo digo, las carreras hay que correrlas y sean las categorías que sean, hay que ganarlas o terminarlas o como uno le quiera llamar. Pero bueno, contento porque la primera fecha, esto arrancó un proyecto que le armamos para mi papá, como siempre lo vengo diciendo y se posterga y me subo yo. Pero bueno, fue por eso que fuimos a probar el auto y ganamos. Dijimos, bueno, ¿y ya cómo no íbamos a ir la otra? Pero bueno, se dio que fuimos cinco fechas y las cinco ganamos la serie y las finales, así que... Impecable. La verdad que sí. Trabajo prolijo. Sí, sí, la verdad que yo también soy de la idea que cuando el auto anda y es un conjunto por ahí, pero bueno, cuando la herramienta está, por ahí es todo más fácil, por decirlo así. Obviamente también van en el manejo, en no equivocarse, no hemos hecho ni un trompo, no hemos tocado el auto, ni un rayón tiene el auto. Creo que también es un mérito por ahí de ir tranquilo y trabajar, o sea, yo trabajo mucho conmigo mismo, soy muy competitivo conmigo mismo y eso es lo que a mí me pone contento, o sea, trabajar conmigo mismo. Yo lo hice esto para sumar la categoría. Acá no se trata que porque si uno corrió tradicionales o haya corrido en el Sonal o corras en Speedway, vas a ser más o menos que los demás. Creo que somos todos iguales y todos corremos en la misma categoría. podés llegar a tener un poco más de experiencia, lógicamente, porque he corrido más carreras. Pero bueno, creo que la categoría se puso pareja. Obviamente el auto que hicimos, un auto que está, como están los demás, capaz que por ahí falta que hagan algunas cosas, algunas mejoras. Yo lo dije que lo iba a hacer para apoyar el autónomo también, para apoyar la categoría. Así que contento por eso porque, bueno, como lo dije, esto arrancó con una forma de apoyar lo que realmente tenemos nosotros acá, que no se pierda. Me decís, ¿quieres ir a correr a tradicionales? Y sí, obviamente, fue una cuestión de costo, porque yo me organizé distinto este año, que tenía otros proyectos, por eso tampoco fue que fui a correr a tradicionales. Y bueno, pero fue por eso que fuimos, elegimos estar acá en San Rafael. Me recontra divertí, me gusta. Y me gusta el asfalto también, obviamente. Así que la verdad que contento, sí, lo he disfrutado mucho. Estoy muy contento y, bueno, son cosas que no se dan todos los días en un campeonato, entonces hay que disfrutarlo. Bien, la categoría está bien presentada, bien armada, si bien ahora han decidido en las últimas dos fechas dividirla, separarla por tracción delantera, tracción trasera, bueno, los motivos tendrán, precisamente. La idea es ir reafirmando estas dos divisiones para que la próxima temporada puedan correr por separados, ¿verdad? Sí, arrancó, en realidad cuando arrancó esto, bueno, el año pasado, creo que no sumábamos ni 10 autos entre las dos categorías, hay que ser realistas. Esto arrancó el año pasado, trabajo de ustedes, trabajo de la comisión, de los pilotos mecánicos, bueno, de un montón de gente, ¿sí? Que todos han difundido y entre todos hemos hecho un poco. Primero hay que destacar eso, porque el año pasado éramos 4 autos, yo también arranqué cuando éramos el año pasado y éramos 4 autos, nada más. Hoy en día tenés, creo que ayer en la multimarca, no sé si éramos 16, 17 autos, hay fechas que hemos superado los 20 autos. Sí. En la clase 1 también hay fechas que hemos tenido más de 10, 12 autos. Exacto. Entonces algo está bueno, las motos también, que por ahí las motos van y acompañan, yo soy partidario de apoyarlo en las motos porque a mí me gustan las motos. Claro. Realmente, y merecen su espacio como lo merecemos nosotros, eso lo veo que está perfecto. Pero bueno, es muy bueno lo que se ha logrado. Esto de que por ahí se hizo más parejo o quisieron separar tracción, tracción delantera, tracción trasera, no lo veo mal. Por ahí también no veo que esté tan despareja tampoco la categoría. Bueno, eso es cuestión de que, yo lo digo, por ahí no me trato de enredar. Si me das mi opinión y estamos armando algo para sumar y no arrestar, es lo que decían los pilotos por ahí, que no esté molesto ninguno. Yo creo que se puede charlar de un montón de formas para buscarle la vuelta para que esto siga creciendo. Entonces, si este año tenemos 20 autos, lo ideal sería que el año que viene tengamos 30 o 40. Exacto. O sea, eso es lo que uno busca y ser pareja a las categorías. Creo que se ha quedado demostrado que largábamos todos juntos y bueno, después se dividían en dos. No lo veo mal, no se entorpecieron tampoco ninguno de los de tracción delantera con tracción trasera. Eso también está bueno porque por ahí podía existir que había un tracción delantera que capaz que andaba a la par de la punta con tracción trasera. Y bueno, creo que se dieron así. Creo que lo que más tienen que poner a paridad es la clase 1, que se ha vuelto una categoría libre prácticamente, es caro. O sea, si esto lo hicieron por una cuestión de costo. Creo que tienen que trabajar por ahí más en esa categoría que en la multimarca. O sea, la multimarca ya viene con una base de Speedway, que ya más o menos el reglamento estaba de Speedway y lo volcaron al asfalto. Después por cuestiones de seguridad, obviamente estás corriendo en el asfalto, son diferentes velocidades. Tienen que trabajar por ahí un poquito más en las pretécnicas de los autos, más que nada por el cuidado de los pilotos o de algún compañero. Exacto. Para mí son esas cosas fundamentales que se tienen que ver, que no cuestan nada, que no significa que es que le tenés que echar más plata al auto por tener capaz que un poco más de seguridad. A ver, un parabrisa de un Fiat 600, un 128, un Citroën, lo que sea, lo conseguí en cualquier lado. Y un acrílico va al centro plástico y los cortás y los haces a medida. Así están puestos en mi auto. O sea, te doy un ejemplo. O sea, hay muchas formas de buscarle. Y después en la butaca, lo que vos quieras es tu seguridad. O sea, yo lo veo con eso. Yo soy autoexigente con eso porque es mi seguridad. Es aprender a quererte un poco también, como piloto. Yo creo que un vuelco en el asfalto no es lo mismo que volcán a tierra. O sea, las velocidades son distintas. Sí. O sea, yo creo que hay autos que obviamente hay que emprolijarlos. Emprolijarlos en el sentido de por cuestiones de seguridad. Se ha dado que no ha quedado ningún auto parado en la curva uno y venga uno y se lo traga en un costado. Esas son las cosas que gracias a Dios siempre decimos, venimos afando hasta que pasa algo. Entonces antes que pase... Hay que evitarlo. Evitarlo y por ahí no cuesta nada de decir, bueno, hagamos una pretécnica como se pusieron exigentes con una técnica cuando terminan las carreras, que está perfecto, para hacer pareja a la categoría, poner bridas y esto, está perfecto. Pero hay que trabajar un poco más en la seguridad. Bien. Que no es nada, o sea, es emprolijar el auto y quererse un poco uno, nada más. Sí. Es la opinión que yo tengo viendo de afuera. Sí. Me gusta mucho la multimarca. Es una categoría donde todos los autos que están participando hasta el momento están muy bien presentados, cuidan muchísimo la estética de los autos y eso hay que resaltarlo, eso suma también. Y de a poquito, como vos decís, ¿por qué no en la próxima temporada contar con 30 autos en pista? Falta poco. Y cada vez se van sumando más pilotos nuevos que se van entusiasmando y que van apostando a este evento deportivo. Y no es fácil sostenerlo, no va a ser fácil, hay que seguir remando para lograr tener este evento en pie. Guste a algunos o no guste a otros, ¿verdad? Sí, yo creo que, a ver, hoy nos fijamos todos en los momentos que estamos viviendo. A ver, hoy en día todos estamos viviendo una situación de crisis, por decirlo así, laboralmente en todo, en los rubros, en todo lo que sea, y hoy es difícil ir a correr. Ya hasta incluso ir a Laza es difícil porque te implica gasto. Es así. Y se hizo esto para apoyar al autódromo con costos más bajos, que lo veo buenísimo. O sea, yo tengo buena relación con la gente de tradicionales. Yo si pudiera ir a correr a tradicionales, voy a tradicionales y puedo correr en tradicionales porque yo elijo dónde correr. Es así. Pero esto lo vi muy bueno para apoyar lo que tenemos, realmente. Si no, lo único que tenemos es Speedway y teníamos el karting, que bueno, ya no lo tenemos, que lo podemos volver a tener mañana. Pero creo que entre todos se ha podido lograr formar una categoría que la tenemos acá y por eso hay mucha gente que está armando autos, que quiere comprar autos. Había muchos gordinis parados. Sí. Muchos autos parados de clase 1. Entonces son autos que por ahí lo tenés y decís qué hago. Como por ejemplo, yo hablaba con el Popo el otro día, con el auto, lo iba a cortar para Speedway y sí, ¿qué vas a hacer si no hay categoría? Entonces es una forma por ahí de que con muchas menos plata vas a poder correr también. Claro. Y también está buena la modalidad que han hecho. O sea, tenés dos tandas de entrenamiento, tenés la serie, tenés la final, o sea, te cansás de andar también. Sí. Y eso es lindo también, porque uno quiere andar. Exacto, sí. Entonces, por ese lado lo veo muy bueno. Creo que son mínimas cosas que por ahí en conjunto, creo que se ve muy unido todo, que eso es lo bueno también, que las dos categorías estén unidas y que han puesto delegado y que se busque una opinión y otra, eso sirve un montón para sumar y no restar. Se escucha mucho al piloto. Y eso sirve, eso sirve. Son mínimas cosas que hay que ver. Y hay que seguir puliendo cosas de parte de la organización, de la federación que fiscaliza y también de los pilotos que se van sumando y que no tienen experiencia. O sea, esto es un conjunto y entre todo ese conjunto que he mencionado, hay que ir puliendo detalles. Sin duda, o sea, es como todo. O sea, trabajando en equipo todos, ya sea comisión, piloto, mecánico y todo, hacer todo más fácil. Obviamente cada uno puede tener una opinión, otro, eso pasa en todos lados. Si no hay un debate, no hay una conclusión. Sería muy aburrido todo. Es así, es automovilismo y todos sabemos lo que es. Pero bueno, está muy bueno. Así que agradecer al autódromo, agradecer a todo el grupo de periodistas y a toda la gente que ha apoyado, pilotos y mecánicos, porque esto se hace entre todos, entre uno solo no se hace. También le da la posibilidad de trabajo a mucha gente que también gracias a esto trabaja un banderillero, trabaja un mecánico o un montón de gente. Entonces creo que también eso sirve. Y bueno, así que hay que seguir sumando. Yo creo que el año que viene va a seguir creciendo esto. Hay que seguir apoyando al autódromo, que es lo que tenemos nosotros. Yo soy desidea, o sea, soy fanático de las carreras, de los cuatro años que corro, no en auto, pero corro en moto y soy fanático y he tratado de correr, si bien en bicicleta también he podido correr. O sea, me gusta y trato de apoyar. Me cuesta muchísimo porque así todo, ir a correr acá también me cuesta. Busco mis publicidades, como siempre lo dije, dependo mucho de publicidades para correr. Y en lo personal, bueno, trabajo eso, trabajo día a día conmigo para crecer yo mismo. O sea, soy competitivo por ahí conmigo mismo. Qué bueno, está bueno eso. Sos exigente contigo. Siempre lo has dicho, cada vez que te he hecho una nota, siempre has resaltado que sos muy exigente contigo mismo. Está bueno, ¿verdad? No es malo ser así. No, no, siempre me acostumbré por ahí, o mi viejo cuando era chico con las motos, siempre trabajábamos mucho los dos esto, y después, bueno, no se va haciendo más grande. Obviamente sigo escuchando a mi viejo un montón de cosas. Por ahí me dice algunas cosas y otras ya no les hago caso, pero bueno. Pero siempre me acostumbré a eso, soy una persona que te vas a reír. No hay día que yo no veo un video de la autocarrera o de las cámaras. Fanático del Speedway, te puedo decir que no paso una semana si no veo un video del Speedway. Mira vos. Tengo un simulador, juego en el simulador, y trato de ver cámaras todos los días para mejorar, o tratar de entender por qué el auto va de trompa, va de cola. Me gusta leer, me gusta escuchar, aprender, y creo que lo hago porque también tengo una obligación, lo tomo así como que tengo una obligación con mis espónsors. Claro, sos muy profesional, Renzo. Te gusta tomarte el deporte que has elegido de esa forma, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que te consagraste campeón en esta fecha, en la sexta de la presente temporada, también te diste el gusto de participar en la clase 1 sureña. Sí, sí, bueno, la verdad que también, ya cuando había ido dije, bueno, si gano, digo, me meto en la final de la sureña. Y la verdad que bien, demasiado bien, terminamos cuarto. Sí, muy bien, al podio también. Al podio también, y bueno, y teniendo prácticamente 35 caballos menos que los otros autos, pude un auto estándar, así que, bueno, la idea era sumar porque había pocos autos también, no entorpecer a nadie. Claro. Pero bueno, ya después me empezó a gustar y ya me empecé a envalar con los otros, así que... Buenísimo. Así que, bueno, agradecerle también a la clase 1 que me dejaron participar, y también a mis compañeros que lo hablé con ellos y no les molestaba, así que... Así que, bueno, la idea fue sumar ahí también y divertirme, ya que estaba, digo, tenía ganas. Bueno, Renzo, el motociclismo lo seguís haciendo como hobby, ¿verdad? Sí, ando en moto, estoy haciendo... Ahora empecé a hacer motocross que fui una vez y me gustó y dije, bueno... En realidad esto, te voy a contártelo, cuando ya venía de la temporada de Speedway el año pasado, bueno, volteo a mi mamá, por ahí, soy muy, como te dije, soy muy exigente conmigo mismo y me baso en resultados. Yo cuando veo que ya en algo no ando, no digo nada y me bajo. Es así, lo tomo así, soy muy competitivo y voy a ganar. O sea, me gustaría participar, pero voy a ganar. Mi propósito es ir a competir y ganar. De chico lo llevo eso. Entonces venía rabiando, qué sé yo, me compré una moto, siempre me sigue gustando más la moto que el auto, me subo a la moto y dije, bueno, capaz que este año corro la moto en el Speedway. Y le digo, mi hijo no corro más, no, no, que no, que no quiere saber nada. Así que, bueno, hoy uno ya está más grande, tenés que trabajar, también es la realidad. Así que, bueno, pero esto me ha hecho más fuerte y ya tengo casi listo el auto de Speedway y estoy trabajando ya hace un mes, así que es lo que viene en mente, lo que más me gusta realmente y tengo la espina con el Speedway porque sé que no ha andado mal cuando me ha tocado correr y lo he hecho por ahí con poco presupuesto y todo, y así todos los años hemos ganado carreras y hemos peleado y este año también por eso decidí no hacer un campeonato de tradicionales y hice un auto nuevo que no ha andado mal, pero bueno, faltaban pulir algunas cosas, me cambié de equipo, como ya lo saben, con el equipo del Tapa Carrió, que agradecerle a él también que los resultados vienen también por cómo se laburan el taller, así que agradecerle a él que me abrió las puertas de su taller nuevamente, antes ya habíamos estado juntos y ya estamos firmes con el Speedway, incluso yo dije ahora la próxima fecha acá de la sureña va a ir mi viejo a correr. Ah, bien. Así que yo estoy lleno con el Speedway y si viene tradicionales voy a estar. Muy bien. Voy a estar tradicionales, sí. Perfecto. Obviamente en la 8.50, como está el auto, voy a ir para apoyar acá a San Rafael, dije, y bueno, a eso lo he decidido y voy a ir a tradicionales. Qué bueno. Voy a ir y bueno, creo que estábamos andando bien también para ir a medirnos, a ver dónde estamos. Buenísimo. Así que de eso vamos a estar y quiero que mi viejo le dije, bueno, correo la última, si no siente si no corría, así que bueno, que corra él la que viene. Perfecto. Y después el año que viene se verá. ¿Quién sigue? El año que viene la idea es mi viejo va a correr en la categoría, ya vamos a ver si en ese auto, estamos viendo a ver si podemos adquirir otro auto para que él corra. Y yo primero dije, veamos el Speedway, yo ya tengo más o menos, si podemos ir a la tradicional el año que viene con el FIA, vamos a ir, porque se hizo todo nuevo el auto. Pero creo que no me quiero adelantar, sino que quiero ir cumpliendo los pasos como me lo he propuesto. Qué bueno. Primero tengo el Speedway, el Speedway es muy desgastante, es toda la semana. Yo por ahí, bueno, ahora con el trabajo por ahí también, viste, entonces me tengo que organizar y trato de hacerlo porque no quiero rabiar. O sea, me pasó que viajaba a Mendoza el año pasado, dos años estuve viajando a Mendoza todos los lunes y todos los jueves a buscar el auto para correr el Speedway, o sea, fue una locura. Por ganas no me van a ganar, dije. Pero bueno, este año estuvimos más organizados que me quise organizar, ya prácticamente tengo cerrado la parte publicitaria, que por ahí... Qué bueno. Eso es lo importante, lo empecé a trabajar con tiempo, el auto decidí desarmarlo completo. Con atención de... De Tapacarriol. De Tapacarriol, el Speedway también. El Speedway, también. Así que, bueno, ya lo está terminando Alejandro Caimí, hacer algunos retorques, pinturas, por ahí se bastante detallista en eso, pero tengo que hacerlo por una cuestión que dependo de publicidades, por más que sea un auto de Speedway o lo que sea. Estéticamente tiene que estar presentable, porque tenés... Muchos pilotos tienen firmas comerciales, grandes o pequeñas, que te exigen eso. La estética del auto tiene que estar bien presentada. Y el Speedway se está transformando en algo bastante profesional. Y muy comercial también. Exacto. El Speedway yo creo que es lo más comercial, así que yo creo que va a ser una temporada muy buena también. Y bueno. Ojalá. Todos los años aspira a que sea una buena temporada, también está más competitivo. Entonces, bueno, hay que trabajar, hay que trabajar y son carreras, el Speedway es un show, pero bueno, vamos a tratar de estar firmes. Exacto. He observado redes sociales y justo te adelantaste vos a hablar del Speedway, pero te estaba por preguntar si ya le habías sacado la tierra al auto, pero ya está hasta en el pintor prácticamente. No, no, yo el auto, mira, yo dejo mi camioneta afuera en la casa y los autos que rean están adentro del galpón. Yo le paso un lampazo toda la semana, las butacas están tapadas, soy insoportable con eso, pero porque me cuesta, una cuestión que me cuesta y trato de mantenerlo. Qué bueno. Y decidí que en realidad le iba a llevar a cambiar, si no, había que hacerle mucho al auto, había que cambiarle dos chapas, no, y estaba una doblada, así que lo corté todo, hice unas modificaciones que queríamos hacer para mejorar, obviamente, y ya está, creo que mañana ya lo termina el ala, ya tengo la pintura y todo, así que ya lo llevo a pintar y empezarlo a armar con tiempo para no llegar a, porque sabemos que ahora ya pasa muy rápido, pero que justo si llega a venir tradicionales, que bueno, hay que estar con tradicionales y faltan dos meses y arranca espigua. Y que pasan muy rápido. Entonces, y es todo plata por ahí también, entonces por ahí ir haciéndolo con tiempo eso, está todo muy caro, cuesta conseguir repuesto, así que, pero bueno, estamos bien, ya confirmamos con TAPA que lo vamos a hacer, así que bueno, creo que es una garantía que está demostrado los resultados que han tenido los autos de él, entonces eso también me puso muchas ganas de hacerlo, yo a ver, cuando empecé a correr en auto, prácticamente empecé con el TAPA, y los resultados estuvieron a la vista también, así que bueno, contento y esperando a que venga. Genial, perfecto, entonces, tu carrera deportiva en el automovilismo sigue con octubre, la última fecha de las categorías de ASA, pero es tu papá el que va a correr. Sí, eso confirmado, yo no voy a ir la que viene, va a ir mi viejo, yo le dije a él, le digo, si ya salgo campeón vas vos, quiero que disfrute de él realmente, porque ayer no se lo he visto tan emocionado, son un montón de cosas, obviamente, ya está grande mi viejo y bueno, me ha apoyado en todo y la verdad que se lo merece y a mí me pone contento, o sea, yo disfruto verlo arriba en auto, así que salimos a andar en moto juntos, compartimos un montón de cosas juntos y eso está bueno, pero bueno, ya le dije, ahora subite vos, ya está, ya logramos campeonato. Bien, entonces, ¿cómo es el nombre de tu papá? Omar Lana. Omar Lana, en la última fecha de las categorías de ASA. De ASA, yo si viene tradicionales voy a estar yo. En la 8.50, grupo 1. Bien, ¿y diciembre? Diciembre es Pidway. Es Pidway. Y ahí ya vemos... Esa es la agenda de lo que resta del año. Esa es la agenda confirmada que sí o sí vamos a estar, es Pidway 100%, si viene tradicionales voy a estar, ya lo dije también. Bien, porque el auto está entero prácticamente, un auto que anda bien, creo que tenemos que andar bien acá en el ASA y también para apoyar al autor homológicamente. Me encanta el circuito también, y ya que hemos estado todos entrenando en asfalto prácticamente, dije, bueno, listo, vamos, cómo no vamos a estar. Bien, es genial. Bueno, Renzo, ¿agradecimientos? Bueno, agradecerle más que nada a vos por permitirme el espacio acá como siempre, tan amable, así que no solo acá, sino siempre afuera también. Así que agradecerte, bueno, a toda la audiencia, a todo el grupo de sponsor que gracias a ellos puedo correr, a mi papá, que es incondicional, y todos los años, por más que nos vaya mal, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, que ya van a venir las buenas, y bueno, creo que se ha demostrado con mucho trabajo, también mucho sacrificio de él en lo económico, porque me ayuda mucho mi papá, y eso ya soy un huevón grande, por decirlo así, pero me sigue bancando. Así que agradecerle a él, agradecerle a mi novia que también me acompaña, bueno, a todo el equipo del Carrió Motorsport, que la verdad que todas las carreras me entregaron un auto que no se paró nunca, no se le cayó ni un tornillo, y es gracia y mérito también de ellos, porque si la herramienta no está, no se hubiera logrado el campeonato, y en especial para mi mamá, que está en el cielo, así que fue como que me saqué una espina, porque ella siempre me decía, voy a salir campeón en algo en el auto, y sabía las ganas que le pongo y cómo me acompañaba, así que descargado por eso, va totalmente para ella, que sé que debe estar recontenta, y me manda fuerza todos los días para seguir adelante. Qué bueno, gracias por visitarnos hoy, felicitaciones nuevamente, y nos vemos en el siguiente evento deportivo que está dentro de tu agenda. Muchas gracias, Laura, que tenga linda tarde. Renzo Lana nos acompañó en esta última parte de Fuera de Pista, lo despido a él y vuelvo para despedirme de ustedes antes que me corten el programa y el aire.